Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué medidas piensa adoptar su gobierno para acabar con la burbuja del alquiler? Gracias. Muchas gracias. Señor presidente. Señora presidenta, en primer lugar, sí me gustaría, en nombre del Gobierno, felicitar al señor Iglesias por su regreso a la política española de activo. Yo creo que ha tenido una extraordinaria portavoz que le ha suplido en este tiempo, pero, desde luego, en el ámbito personal y en el ámbito político es bueno tenerle a usted de vuelta. Y eso se lo quiero reconocer, señor Iglesias. Y en relación con su política, o con su pregunta, mejor dicho, en relación con la política de vivienda, le diré que hay muchas cosas que vamos a hacer, que estamos haciendo ya desde el Gobierno de España. Pero sí que quería anunciarle que vamos a desarrollar una ley de vivienda que va a responder a la función social de la vivienda. Configurando la vivienda social como un servicio público que vaya a garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho a la vivienda en todo el territorio nacional. Y lo quiero decir por lo siguiente, porque con esta ley vamos a poner fin a algo que me parece importante y que les quiero anunciar en esta Cámara. Y es a la venta de la vivienda pública a los fondos buitre. Esto es algo que vamos a hacer desde el Gobierno de España. Les recuerdo que, en particular, aquí, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, estos fondos se hicieron con cerca de 5.000 viviendas públicas, 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid y 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid y VIMA de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, quiero anunciar en la Cámara, señora presidenta, que para este caso concreto de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el juzgado de instrucción. No nos va a temblar la mano para que las Administraciones que están detrás de este intolerable abuso que ha afectado a tantas personas humildes sin recursos asuman sus responsabilidades políticas y económicas. Señor Iglesias, adelante. Señor presidente del Gobierno, le agradezco su compromiso. Le preguntaba específicamente por el alquiler porque hay datos que son alarmantes, que entiendo que usted conoce y, si no, los debe conocer. En los últimos cinco años, el precio del alquiler en España ha aumentado casi un 19%. En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, los aumentos en el precio del alquiler son preocupantes. 38% en Madrid, 48% en Barcelona. El precio medio del alquiler en España solo en el primer semestre de este año de 2018 ha aumentado en 300 euros. Y, por desgracia, los desahucios por impago del alquiler representan ya seis de cada diez desahucios que se producen en España. Estos datos significan, señor presidente, que tenemos que intervenir. Nosotros votamos a favor de su candidatura para ser presidente del Gobierno para poder intervenir sobre estas cosas. Y le voy a hacer algunas propuestas muy concretas que van a estar en la mesa que tenemos con ustedes para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos y que tienen que ver con lo que está proponiendo el sindicato de inquilinos en España y con medidas que se han tomado en países de nuestro entorno como Alemania, como Dinamarca o como Suecia. Lo primero, y es muy concreto, es acabar con los privilegios de las OCIMIS. Son sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario y que tributan al 0%. La segunda medida es que hay que obligar de una vez a los grandes tenedores y a los fondos buitres, a los que tengan más de diez viviendas, a que las pongan en el mercado. Y, en tercer lugar, y más importante, es fundamental dar competencias a los ayuntamientos de este país para que puedan declarar determinadas áreas urbanas como de mercado tensionado y se pueda regular el precio del alquiler. En este país, señor presidente del Gobierno, hay mucha gente que se esfuerza mucho para pagar el alquiler y se merecen un Gobierno que les proteja. Muchas gracias.